... Vamos a continuar hablando de salud. Hoy vamos a tomar un tema muy interesante. Vamos a hablar de las medidas preventivas en la odontología, es decir, esas precauciones que tenemos que tener para que los dientes nos duren toda la vida en unas condiciones óptimas de podernos dar vida a la vez, por medio de la alimentación. Hoy vamos a hablar de este tema con una determinada odontóloga, es doña Ángela Caro, es licenciada en odontología por la Universidad Europea de Madrid y con ella vamos a hablar de esas medidas preventivas en la odontología a todas las edades. Como siempre, vamos a empezar con esas noticias médicas interesantes desde mi punto de vista y que continuamos en el programa con ellas por el gran seguimiento que tienen. Empezamos. Debemos esforzarnos más con las múltiples tragedias que desata el cáncer. Alrededor de una tercera parte de estos son prevenibles y otros tipos pueden curarse con el diagnóstico y el tratamiento precoz, incluso en casos en que se encuentran avanzados, así como recibir los tratamientos paliativos que fueran necesarios. En el informe de 2012 se registraron 8,2 millones de nuevos casos, lo que hace pensar que la cifra subirá a 22 millones anuales en las próximas décadas. Ciertas frutas y verduras pueden ayudar a controlar el peso. Comer frutas y verduras que tienen niveles altos de unas sustancias llamadas flavonoides podría ayudar un poco con el control del peso a lo largo del tiempo. Según un estudio realizado por la Universidad de Harvard, se observó siete clases distintas de flavonoides, cuyo mayor consumo se asoció con un menor aumento de peso. Las manzanas, las peras, las bayas y los pimientos estaban en la lista de productos agrícolas ricos en flavonoides. La razón exacta se desconoce, pero en algunos trabajos reducidos se ha descubierto que los productos ricos en flavonoides reducen la ingesta total de calorías. Incluso el consumo de una porción individual de estos productos podría tener un buen impacto para la salud de la población. El tema de nuestro programa siempre es la prevención. Eso es lo que insisto yo, que el que previene no padece. Hay un tema muy interesante y es la prevención de esas enfermedades. En general, un conjunto de ellas que pueden afectar a todos los órganos del cuerpo. Una mala digestión y una mala alimentación lleva consigo a unos trastornos funcionales en los distintos órganos como consecuencia. Hoy vamos a hablar de las medidas preventivas que tenemos que utilizar y desde cuándo debemos empezar en esas medidas preventivas para conservar esos dientes, esos dientes que nos duren durante todo lo que estemos en esta tierra, en esta vida. Y para ello vamos a hablar con una gran profesional conocedora de estos temas. Es una licenciada en odontología. Se trata de doña Ángela Caro Amaya. Es la odontóloga del Instituto Dental Toledo, de la Clínica del Rosario. Y con ella vamos a hablar de esas medidas preventivas en cuanto a salud, en odontología en concreto. Doña Ángela, ¿me permite usted que la tutee? Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias, Ángela, por permitírmelo. Ya hablábamos el otro día de los tratamientos que se realizaban en las personas de edad avanzada porque habían perdido determinadas piezas dentales y como consecuencia tenían un deterioro, lógicamente, en su alimentación y como consecuencia problemas sistémicos de otras enfermedades. Hoy vamos a hablar de las medidas preventivas, si te parece, ¿en qué consisten las medidas preventivas en protección dental? A ver, tenemos varios problemas que acusan a los pacientes, más que todo la caries dental, es lo primordial. Tenemos la enfermedad periodontal. Para prevenir estas enfermedades bucales, lo más importante es empezar con una buena ingeniera oral para prevenir la caries dental. Tú sabes que comienza desde a muy temprana edad, comienza el tener buenos hábitos orales, buenos hábitos alimenticios, la dieta baja en carbohidratos. Esto nos ayuda a prevenir lo que es la caries dental, la higiene bucal, tenemos que cepillarnos mínimo dos veces al día para eliminar todas las partículas que quedan en la cavidad oral, más los restos de alimentos que se van formando, que se van, que si no los eliminamos a tiempo, se van formando un bolo o se van calcificando estas bacterias con el resto de alimentos y me van a formar lo que llamamos el sarro. Entonces, importantísimo la higiene bucal, mínimo dos veces al día el cepillado de la boca. Otra forma de prevenir este problema es utilizando el hilo dental. El hilo dental muchas veces hay muchos pacientes que realmente no lo saben usar, no lo saben o no les gusta o les da pereza utilizarlo. Hay que utilizarlo, es importantísimo porque el cepillo dental, al cepillarnos, eliminamos ciertas bacterias, pero no todas. Quedan bacterias entre los dientes y la encía, entre el surco, hay una zona que se llama surco gingival, que es gingival, gingiva significa encía. Quedan bacterias, tenemos que eliminar estas bacterias para evitar que se vaya formando sarro. ¿Y eso no se realiza con el cepillo en concreto? No, eso se realiza con el hilo dental, utilizando hilo dental, una buena técnica de cepillado, y utilizando cremas no dentíficas que tengan flúor, porque el flúor es un agente que me fortalece los dientes para evitar la caries dental. Entonces, en realidad la prevención, sobre todo, está basado, como dices, en una buena praxis de limpieza. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad hay que empezar a practicar estas técnicas preventivas dentales? Estas técnicas las tenemos que empezar a utilizar desde muy temprano, desde que el niño es pequeño, a ver, inclusive desde que nace, o desde que está en el diente materno, y, bueno, nace la madre cuando el niño es bebé, debería, con una gasa, limpiar la encía del bebé para evitar el acúmulo de estas bacterias. Ya cuando el niño... Aún en la lactancia. Aún en la lactancia, exactamente. Cuando el niño tiene ya más o menos unas seis meses de edad que empiezan a erupcionar o a salir los dientes, la madre tiene que enseñarle, aunque el niño, obviamente, a esa edad no sabe, es muy pequeño, pero la madre con una gasita le limpia los dientes y le va enseñando la técnica de cepillado. En este caso tenemos que instruir a los padres para que el padre... Sí, claro, lógicamente. ...lo haga... Eso no es una cosa de lección a los seis meses para que el mismo niño pida el cepillo. Si te hace eso, te lo tendrías que hacerlo mirar porque el niño era un súper dotado. No, no, entonces instruimos al padre para que... A ver, le recomendamos, porque es que realmente... Hay mucha gente que no sabe esto, pero desde muy temprana edad podemos prevenir la enfermedad. Entonces, ya cuando el niño ya es más mayorcito, cinco, seis añitos, ya viene a nuestra consulta y le enseñamos la técnica de cepillado, le enseñamos el... Le ponemos flúor al niño para que el flúor es un agente que me fortalece los dientes contra la caries dental y ya a medida que va avanzando en edad, pues ya el paciente ya toma más autonomía y él es más consciente del problema que tiene en su boca. Entonces, en tu criterio, ¿cuáles son las técnicas preventivas más frecuentes? Porque, lógicamente, también hablamos de que a veces hay necesidades periódicas de revisiones, dependiendo de las determinadas edades. Estábamos haciendo comentario acerca de lo del niño, pero avanzando en cuanto a las edades, ¿qué técnicas son las que se deben de realizar como medidas preventivas y a qué tiempo aproximadamente unas u otras? Bueno, pues realmente el paciente debe acudir mínimo una vez al año al dentista. Hablamos ya del paciente adulto. Estamos hablando ya del paciente adulto o paciente adolescente, adolescente, adulto. El paciente debe acudir así realmente no presente ningún síntoma. Muchas veces el paciente no le duele nada, no tiene ningún síntoma de dolor, ningún síntoma de algún problema bucal, entonces el paciente lo deja. El paciente debe mínimo asistir a la consulta dental una vez al año para que el dentista valore cómo tiene su salud bucal. Ya. ¿Y alguna otra técnica que haya que hacer según las pautas? Hablábamos antes de la higiene, de esta higiene, continúan las mismas pautas, el mismo sistema, la utilización del hilo dental o alguna otra técnica que haya que hacer. Me refiero porque hay circunstancias en las cuales a una determinada edad, a un determinado momento de la vida, a que esas limpiezas que se hacen dentales, si son necesarias o no, o son realmente, tienen cualidad de beneficio o no. A ver, otra técnica de prevención vendría a ser lo que se llaman los curetajes, que el paciente, el paciente no, perdona, el dentista, el dentista ya en la consulta en el gabinete odontológico, retira con anestesia y con unos instrumentos especiales. Entonces, otra técnica para prevenir que esa enfermedad, ya estamos hablando de una enfermedad periodontal avanzada. Hablamos del sarro. Hablamos del sarro. Entonces, claro, el paciente, el paciente no puede eliminar por sí solo el sarro. Entonces, el paciente tiene que asistir a la clínica dental o al gabinete odontológico para eliminar con unos instrumentos especiales el sarro, para que esto no siga avanzando y ya me va a producir la enfermedad periodontal, que es lo que comúnmente hemos hablado anteriormente, de piorrea, y el paciente tiene pérdida de hueso y va a tener pérdida de dientes. Y va a producir caries. Exactamente. Entonces, para prevenir todo esto, el paciente ya, un paciente joven, adulto, ya debe asistir al dentista para que el dentista se hace una valoración completa de la boca. ¿Cuánto tiempo crees tú que se debe hacer controlar? Porque la gente a veces es muy exigente en querer tener los dientes. Yo creo que lo que primero se fija uno cuando mira a una persona, primero son los ojos, para saber si te está mirando. Y la segunda es la boca. No sé por qué siempre si nadie le mira la nariz. Entonces, la preocupación que hay por esa boca limpia, a veces el aspecto sano que da la buena boca, ¿cuánto tiempo se puede realizar limpiezas? Que no produzcan ningún tipo de lesión, porque también el curetaje producido en muchas ocasiones, pues a lo mejor tiene alguna contraindicación, ¿no? A ver, cada paciente es distinto. El paciente cuando llega a la consulta, tú le dices, o profilaxis, que es una limpieza, que es eliminar las manchas, es dependiendo, si tiene ese problema en sí, solamente es una vez cada seis meses. Ya si el paciente tiene un problema mayor, que estamos hablando de enfermedad periodontal, que ya hay bolsas periodontales, bolsas periodontales son, como su nombre lo indica, bolsas en donde las bacterias se van acumulando. Entonces, si el paciente deja que esas bolsas sigan, entonces el paciente ya va a tener dolor, y el paciente hay que eliminar esas bacterias que están en esa bolsa periodontal. En estos casos, ya estamos hablando de que el paciente tiene una enfermedad periodontal, debería mínimo acudir cada tres meses al dentista. O sea, hablamos de una revisión habitualmente de seis meses, no tiene ningún problema, porque, claro, con ese instrumental lo que se hace es vibrar, arrancar, y parece, yo no sé por qué trae el concepto de que cuidado los dientes, no vaya a ser, que los estropee, por exceso de limpieza, también pudiera dar alguna causa, esa era mi pregunta. ¿Qué tiempo se podía hacer una limpieza dental? Estar diciendo que cada seis meses, ¿no? Cada seis meses. Que es lo normal. Que es lo normal. Y si ya tiene problema, ya el dentista lo ve cada tres meses, y la dentista, periódicamente, que le hagan una limpieza profunda. Entonces, con respecto a la edad, las revisiones, ¿cuánto tiempo las aconsejarías tú para controlar, con respecto a la edad? Con respecto a la edad, pues realmente, cada seis meses. Cada seis meses. Cada seis meses. Este es el problema de la gingivitis, que dices, o del sarro. De la enfermedad preontal, o sarro. eso. ¿Qué síntomas, cuando ya tienes una afectación, por la falta de prevención, y ya tienes un cuadro clínico objetivo, de que existe un cuadro de estas enfermedades, ¿cuáles son los síntomas principales, que el que sufre esa enfermedad, presenta, para proceder a un control odontólogo, odontológico? Los síntomas que presenta el paciente, cuando llega a la consulta. ¿Cuáles son los síntomas de sospecha, para decir, tengo que ir a que me vea el odontólogo? Pues realmente... Además del dolor, lógicamente. Realmente, además del dolor, realmente, el síntoma principal es, las dientes se van retrayendo, la encía se va retrayendo, entonces, claro, el paciente ve que, que por estética, se le ve, empieza a verse las raíces de los dientes, al paciente, entonces, eso ya es como alerta, como por estética, va a decir, alerta, tengo que ir al dentista, a ver qué pasa, entonces, eso me está llevando, a que tiene una enfermedad ya más grave, o una enfermedad ya periodontal, o una enfermedad de la encía, o gingivitis, como me dices tú, más grave. Otro síntoma, que el paciente, se está cepillando los dientes, y empieza a sangrar la encía espontáneamente, eso ya es problema de gingivitis, y de pérdida de hueso, otro síntoma, ya en la clínica, cuando el paciente llega, bueno, el dolor, y ya, ya, el dentista lo que hace, es tomar una radiografía, para mirar, hasta qué punto, está, este, ha perdido el hueso, o hasta qué punto va la caries, hasta qué punto la caries ha llegado, bueno, ya me estoy metiendo en el tema de endodoncia, me estoy metiendo en el tema de, la caries, que afecta las raíces, que afecta las raíces, nerviosas, que cuando, cuando la caries, llega al nervio, entonces, ya el paciente llega, muchas veces llega con dolor, muchas veces llega sin dolor, cuando llega sin dolor, de repente, el paciente relata, que tiene alguna, como, siempre me han dicho, me ha salido como una bolita en la encía, eso ya, ya tenemos que verificarlo, con la radiografía, si es problema de la encía, o si es problema del diente, entonces, ese es otro síntoma, que el paciente nota, que tengo algo en la encía, que está como inflamado, y como que no me cuadra, que esté tan inflamado, en la encía, en la encía, el paciente, puede, puede, notar dolor, o no dolor, y esto me, si el paciente lo hace así, esto me conlleva a tener una infección más adelante. Hay otro síntoma relativamente frecuente, que la gente refiere, los que tienen problemas de las caries, y es cuando, es aquello del calor, o el frío, me pasa el calor, me quema, o siento, el frío me molesta mucho, eso ya es cuando hay un contacto directamente, con la raíz nerviosa, A ver, este tema que me estás hablando, ese se llama pulpitis, en la odontología se llama pulpitis, cuando tengo dolor, tengo una pulpitis reversible, o irreversible, entonces el paciente que relata, el paciente me relata, que tengo un dolor al tomar algo frío, o tengo un dolor al tomar algo caliente, entonces, eso es alerta, aquí hay caries, entonces, antes de que esta caries, se siente que el paciente, tenga este padecimiento de dolor, ahí mismo tiene que ir al dentista, ¿por qué? porque la caries puede involucrar al nervio, si tú llegas a la consulta odontológica, y solamente tienes dolor al frío, o al calor, se puede realizar lo que comúnmente se llama un empaste, o una reconstrucción, previa endodoncia, previa endodoncia exactamente, pero si tú de repente, dejas que un día me dolió, con el calor, otro día me dolió con el frío, y dejas pasar el tiempo, entonces, las bacterias de la caries, ya me van a, se van a comer, por decirte así, se van a comer el nervio, y lo van a matar, estamos hablando de la necrosis pulpar, y este es muy delicado, cuando hay necrosis pulpar, porque el paciente no le duele nada, el paciente no le duele absolutamente nada, entonces el paciente cree que está bien, ya cuando llega a la clínica dental, ya en el diagnóstico, se ve que ya está afectado al nervio, pero el paciente, nunca me ha dolido, ¿qué pasa? que ya nos toca, no podemos hacer una reconstrucción, no podemos hacer un empaste, porque se puede desencadenar una inflamación, o un flemón, como lo llama el paciente comúnmente, nos toca ya iniciar un proceso más agresivo, que es tratamiento de conducto, y eliminar todas esas bacterias, que están dentro del conducto, para evitar que siga avanzando la inflamación. Lógicamente un ser de estas características no puede vivir dentro de un vivo, y menos si lo tapas con un empaste y lo dejas ahí, pues lógicamente la multiplicación es terrible. Ángela, el tema de hoy, como estamos diciendo, estamos tomando puntos en concreto de distintos padecimientos, por aquellos de los síntomas que nos hacían sospechar una determinada patología, pero realmente lo que queremos insistir sobre son las medidas de prevención, entonces parece ser que en todos los parámetros de la vida, en todos los momentos de la vida, cualquier edad, tú insistes en que la medida preventiva principal es la limpieza, ¿no? Es la buena higiene vocal. Exacto, la higiene vocal. Hay quien la hace, busca tus subsistemas, hay determinados colutorios, hay determinadas tal, ¿cuál es tu la conducta? ¿Es eficaz realmente la utilización de colutorios? ¿O existe alguna diferencia con relación con alguna determinada crema bajo tu punto de vista? Realmente el colutorio es importantísimo, porque todo viene seguido, primero viene lo que es el cepillado dental, con una crema dental específica, el segundo viene el hilo dental, para eliminar las bacterias que hay en el surco energival, y tercero, un colutorio dental, que hay colutorios especialmente, como he insistido mucho en la enfermedad periodontal, entonces hay colutorios especialmente para esta enfermedad. Realmente, todo, o sea, es un orden, hay que seguir un orden. O sea, el orden este que estás diciendo es lo correcto. Sí, es lo correcto. El cepillado, el dental y el colutorio. Lo que yo en concreto era que nos dijeras cómo debíamos utilizar realmente medidas preventivas, puesto que todos lo tenemos basado en la higiene bucal, ¿en qué pautas hacerlo? Y yo creo que ha quedado muy bien. Perdona, importantísimo cepillarse mínimo dos veces al día. Si tú no puedes, porque estás trabajando, porque no puedes cepillarte en el trabajo, o por X motivo, cepillarse tres veces al día, y cepillarse importantísimo antes, o sea, el cepillado más importante es el de la noche, porque en la noche, cuando estamos durmiendo, no hay secreción de saliva, si quieras o no, la saliva nos protege. Entonces, no hay salivación, entonces el paciente, si no se cepilla, las bacterias quedan ahí y las bacterias se aprovechan exactamente y se forman. Y hacen su daño, que es su moción. Pero para eso estamos los médicos, para evitar que esas bacterias triunfen, en concreto. Yo creo que es un triunfo hablar contigo, porque así aprendemos de este tema tan interesante, que es las medidas preventivas, que es lo que yo sigo siempre en este programa e intento realizar, ayudar a la gente en lo que se pueda en las medidas preventivas, porque insisto, el que previene no padece. Muchas gracias, Ángela, por haber venido al programa, muy agradecido, ya sabes cuando quieras, solo tienes que decirme, quería yo comunicar y yo te abro la puerta para que vengas a decirnos lo que tú creas. Muchas gracias a ti por invitarme a tu programa, para mí ha sido un placer estar enseñando esas técnicas que son tan sencillas. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Bienvenida. Gracias. Gracias.